¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba acostumbrada a luchar. Estaba acostumbrada a la oscuridad. Pero esto... ...incluso yo... ...necesitaba ayuda. Así que hice un trato con la última persona de los diez reinos que podía imaginar. Mi padre decía que si un hombre no puede sonreír sin incomodarte, está podrido hasta la médula. Pero a veces debemos hacer concesiones. Y estas tienen un precio. Yo no quería pagarlo. Pero no se puede engañar al dios del engaño. Supongo que es una forma de hacerlo. ¡Avengers! ¡Síganme! Odinson no fue muy listo al dejarte aquí. ¡Síganme! 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 ¡Síganme!